...que al mando tiene el Sukhoi Inquino y en la acrobacia de exhibición lo que busca siempre el piloto son maniobras totalmente espectaculares ¿y saben por qué un piloto confía tanto en un Sukhoi? pues porque el Sukhoi no se rompe, es un avión que aguanta más que la persona que lleva adentro es un avión que está fabricado para más menos 24G aunque certificado para más veces menos 10 vaya tirón que acaba de realizar un superpiloto español con un avión bastante pequeño, 8 metros velocidades de 450 kilómetros por hora hasta velocidad cero o en este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!